Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Antes de que me preguntéis, sí, esto es lo que pasa cuando voy a la peluquería. Hoy en que me he estado leyendo quiero hablaros de la chica miedosa que fingía ser valiente muy mal. De Barbie, hija puta. Sí, sí, ya lo sé. Que este libro os lo enseñé hace ya meses, que porque no me lo he leído, que qué poca vergüenza tienes, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que no doy abasto, además, he tenido que ir metiendo libros cortos de los últimos meses que me han venido porque es que no me da la vida para más. No me da. Pero bueno, vamos a empezar. La verdad es que de la autora sé más bien poco, sé que comenzó a hacerse notar en Twitter, que de hecho, según el libro, es una de las twitteras feministas más conocidas de la red, que tiene 300 seguidores y que cada uno de sus comentarios siempre tiene un toque de humor. Pero no fue eso lo que me llamó la atención cuando descubrí que existía este libro y quise leerlo, sino su frase de cabecera que tiene destacada en Twitter, que es Soy responsable de lo que yo digo, pero no de lo que tú entiendas. Eso la verdad es que me gustó y dije, pues vamos a ver. El libro tiene concretamente 451 páginas que se quedan bien cortas, es de la editorial Aguilar y nos cuenta la historia de Bárbara. En el primer capítulo nos encontramos a una Bárbara hecha pedazos, llorando por los rincones, que busca un nuevo hogar o un nuevo sitio donde esconderse porque la ha dejado el hombre más maravilloso del mundo y desde entonces no levanta cabeza. Pero empecemos por el principio. Bárbara es una auxiliar de vuelo que abandona su pueblo para irse a Madrid a vivir y encontrar un futuro mejor con su nuevo trabajo. Consigue una entrevista en Aerospain, que es una de las compañías más importantes del momento, y nos muestra desde su punto de vista los canones tan estrictos que piden a la hora de entrar en un trabajo como ese y que nos hace llevarnos las manos a la cabeza en más de una ocasión. Pero el caso es que después de sufrir todas y cada una de las entrevistas, tanto la puesta en escena como los idiomas, etc., etc., consigue entrar y por fin han tenido el trabajo de sus sueños. Al llegar a Madrid se va a vivir con Luis, Rodrigo y Bea, que son sus nuevos compañeros de PISOC, a los que contará todo lo que le pasa tanto bueno como malo a la hora del trabajo, de las entrevistas y de los vuelos que están por venir. Todos los vuelos van maravillosamente hasta que llega uno que es de vital importancia, es uno a larga distancia, que va a estar varios días fuera, ella está súper emocionada, y es a Cuba. En ese momento ella no lo sabe, pero su vida está a punto de cambiar porque ve que todos sus compañeros van a su rollo, no salen de las habitaciones, no quieren hacer turismo, no quieren nada, nada, pero ella se cruza con el piloto del avión del que, digamos, que siente algo, no sabe muy bien el qué, pero... Algo hay. Algo hay. Y a partir de entonces nos cuenta su día a día, su antes y su después desde ese viaje a Cuba, que fue tan especial para ella, tanto para lo bueno como para lo malo, y cómo marcó su vida hasta el día de hoy. Me gusta mucho cómo cuenta la historia de la autora porque Bárbara empieza siendo una... no una niña, pero sí una joven que está empezando una nueva etapa en su vida, que está nerviosa, pero que, como bien dice el título, se hace la valiente, pero en realidad no lo es, no muestra a todo el mundo cómo es por dentro, lo que siente, lo que padece, se lo guarda todo para ella, y eso llega un momento que le pasa factura. Antes he dicho que el libro tiene 451 páginas, que puede parecer una barbaridad, pero cuando quieres darte cuenta y conoces a Bárbara es que no puedes desengancharte del libro, porque te hace reír, sobre todo cuando se pone sarcástica en su día a día, que puede ser el nuestro, que la verdad es que yo me he sentido identificada en muchas cosas con ella, porque al estar de cara al público no es fácil estar todos los días bien, sonriente, y decir, voy a dar lo mejor de mí, y ahí es donde entra Bárbara y nos dice que en verdad es así, que no todos los días estamos al 100%, pero que son los clientes, no terminan de entenderlo del todo. ¿Qué deciros? Que Bárbara tiene las cosas muy claras, si tiene que darte un corte te lo da, pero también tiene su corazoncito y eso hay que tenerlo en cuenta. Si tuviera que darle una puntuación a este libro sería un 4 sobre 5, porque la verdad es que no me había informado de lo que iba el libro, solamente sabía el título y de quién era, y dije, no quiero ninguna idea más, no quiero saber de qué va, quiero que me sorprendan, y la verdad es que él lo ha conseguido. Cuando me he querido dar cuenta de lo mucho que me gustaba Bárbara, se me ha acabado el libro, y la verdad es que me ha gustado que sea un personaje fuerte, pero delicado a la vez, que tenga de todo un poco sus días buenos, sus días malos, sus días de quiero tirar la casa por la ventana, y otros en los que solo necesito un abrazo para ser feliz, y la verdad es que sí, me ha gustado. Espero que Barbija Puta saque algún libro más, porque yo me lo pienso leer. Otra cosa que me ha gustado un montón es que hay muchas veces que es borde comedia, solamente de cada corte a cada personaje, que yo me echo las manos a la cabeza y digo, que es para cerrar el libro, decir, cierro, me espero, me voy, que se me pase el susto, y ya, luego vuelvo y sigo. La verdad es que consigue que mantengamos la atención en el libro en todo momento, no hay ningún capítulo flojo de decir, bueno, se queda un poco suelta la historia. No, es imposible, en el momento en que empiezas, no puedes parar. Y nada, espero que os haya gustado la reseña, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!